Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La trampa perfecta, el crimen no paga. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Tenemos otra pregunta, es una pregunta interesante que tenemos en Metabolismo TV. Estas personas que participan en Metabolismo TV y nos escriben y nos comentan, nos ponen a Jorge y a mí a sudar, ¿ok? Pero hay una pregunta interesante y es una pregunta que la hace el amigo El Gallar, se identifica como El Gallar y dice así. Esta pregunta salió en el episodio número 149 que se llama ¿Cómo hacer trampa de forma inteligente? Y la pregunta es algo así, dice, pero cuando el cuerpo dispara poca insulina en el almuerzo debido a los pocos carbohidratos que comiste en el desayuno y luego empiezas a comer carbohidratos refinados en el almuerzo, entonces ¿Cómo se recogerá el exceso de glucosa en la sangre si hay poca insulina? Ok. Voy a dividir esto en pedacitos para que se pueda entender, ¿ok? Es una pregunta válida, completamente válida, ¿ok? Vamos a empezar por hablar que en el libro El Poder del Metabolismo hay un capítulo que es un capítulo favorito de muchas personas, personas con tendencias así de hacer trampas o así como Jorge que son medios criminales, ¿no? Este, hay un capítulo en el libro que se llama ¿Cómo hacer trampa de forma inteligente? Este, básicamente ese capítulo lo que explica es como uno pudiera hacer su trampita, comerse lo que le da la gana y hacerlo de forma inteligente para no engordar. Pues muchas personas me han dicho que ese es su capítulo favorito del libro, eso dice mucho de una persona, pero en realidad este, a todos nos gusta, a quien no le gusta como dicen los americanos comerse el bizcocho y disfrutarlo también, ¿no? Este, o sea que hacer ambas cosas, ¿no? O sea como hacer una dieta pero que uno pueda comerse lo que le dé la gana. Bueno, pues ese capítulo ¿Cómo hacer trampas de forma inteligente? explica eso. Vamos a explicarlo con más detalle de forma que aquellas personas que tienen, que dieron dudas como el amigo El Gallar, este, sepan cómo hacer trampas de forma inteligente. Vamos a explicar un momentito qué es lo que pasa dentro de las células y para eso vamos a la pizarra, ¿no? En el momento que usted quiere hacer una trampita, un pequeño crimen, ¿verdad? Este, y quiere ese día disfrutar de una fiesta, comerse una paella, una pizza, algo de eso que produce mucha glucosa y puede producir mucha grasa, pues es importante que usted sepa cómo funciona el cuerpo de forma que se pueda preparar para ello y no termine en un desastre más gordo, ¿no? Así que básicamente la forma es esta, este, fíjense. El cuerpo, ¿verdad? Tiene aquí, aquí en el centro este órgano que se llama el páncreas. Ese órgano que se llama el páncreas pues produce insulina, es una hormona. La insulina produce varias cosas porque también produce enzimas digestivas y demás, pero principalmente para efectos de esta conversación produce insulina y la insulina es una hormona que permite que si esta es una molécula de glucosa, estas son moléculas de glucosa, la insulina abre la puerta para que esa glucosa pueda entrar a una célula y dentro de la célula hay una parte de la célula que se llama la mitocondria que es como un hornito donde básicamente esa glucosa puede entrar con la ayuda de la insulina, la insulina abre la puerta y ayuda a que entre para que entonces se pueda quemar y se convierta en energía. Básicamente eso es cómo funciona el cuerpo. Si usted tiene 30 trillones de células, cada célula tiene varias mitocondrias que son como unos hornitos y eso produce la energía porque toma la glucosa y toma también los ácidos grasos que es la grasa que también se puede quemar y las proteínas y se entran ahí con la ayuda de la insulina y ahí se convierten en energía. Usted puede ver que una persona que tiene un metabolismo fuerte, si usted lo toca está calientito, pero está calientito porque todos esos órdenos están prendidos. Una persona con un metabolismo lento, como se explica en el libro y como hemos hablado en algunos episodios, tienta a estar frío como las personas con hipotiroidismo y es porque los hornitos, parte de ellos están apagados. Entonces eso hace la diferencia entre el metabolismo lento o metabolismo más ágil, más rápido, ¿no? Entonces esta persona nos pregunta si va a hacer trampa, como se explica en el libro, y quiere llegar a una fiesta y comer paella o comer mucho carbohidrato y no quiere que le engorde, pues tiene que saber que el páncreas que está aquí produce dos disparos. Este es el punto importante, disparos, ¿ok? Dos disparos de insulina. Esto es lo que tiene que saber. El primer disparo que va a hacer el páncreas es basado en la comida anterior. Por ejemplo, si estamos aquí en el almuerzo y hubo un desayuno, si el desayuno fue bajo en carbohidratos, pues hubo poca glucosa, poca glucosa, ¿verdad? Poca glucosa. Eso significa que el cuerpo produjo poca insulina. Lo que se ha descubierto y se explica en el libro El Poder del Metabolismo es que los doctores Heller, que es una pareja, encontraron, descubrieron por estudios que se han hecho de que el páncreas aprende. O sea, su páncreas aprende de lo que usted hace. Si usted come bajo en carbohidratos, pues el cuerpo aprende de que hay poco carbohidratos, por lo tanto no se prepara con un disparo grande de insulina para la próxima comida. Básicamente, al usted comer bajo en carbohidratos un desayuno, pues produce poca glucosa. Al producir poca glucosa hace falta poca insulina, por lo tanto el cuerpo produce poca insulina y aprende que para el almuerzo, lo más seguro, no le van a dar mucho carbohidrato. Y usted utiliza eso para hacer trampa, si la va a hacer de forma inteligente. Ahora el páncreas está operando a base de que usted come poco carbohidrato, pero ahora llegó el almuerzo y usted quiere hacer trampa. Trampa es que quiere comer más carbohidratos de la cuenta, pero lo quiere hacer de forma inteligente para que no le engorden. Pues entonces el punto es que usted tiene exactamente una hora para comer carbohidratos, porque se ha descubierto que una hora después de haber empezado a comer, el cuerpo reevalúa cuánta glucosa hay en el cuerpo total y si hay mucha hace un segundo disparo. Ya no es el primer disparo que hace cuando usted empieza a comer, que lo hace en base a lo que usted desayunó. Ahora es en base, o a la comida anterior, lo hace en base a cuánta glucosa hay. Quiere eso decir que si usted empieza a comer carbohidratos y va a hacer una trampita y quiere comerse una pizza o una paella o mucho arroz o algo de eso, o algo azucarado, pues usted lo puede hacer, pero usted tiene que estar seguro primero de que la comida anterior fue baja en carbohidratos. ¿Para qué? Para que el cuerpo no esté preparado con un primer disparo de insulina fuerte, porque entonces le va a engordar. Si hay mucha insulina, se abren las puertas. Si se abren las puertas, va a entrar la glucosa. Si entra la glucosa y no toda se puede quemar, se va a convertir en grasa, porque hay mucho exceso de glucosa y si hay exceso de glucosa, el cuerpo cuando uno la puede quemar, produce unas enzimas con unos nombres exóticos. Hay una que se llama PTII que no viene al caso, pero estas enzimas lo que hacen es tomar esa glucosa y convertirla en grasa y almacenarla para el futuro, almacenarla para el futuro, almacenarla para el futuro, ¿no? O sea que toda la grasa que usted tenga en el cuerpo viene de glucosa excesiva que hubo, que no se puede utilizar y por lo tanto se almacenó. Básicamente ese es el concepto, todo el concepto del libro El Poder del Metabolismo. Ahora, una pregunta lógica que están haciendo es ¿qué pasa si una persona come un montón de carbohidratos dentro de una hora y ese carbohidrato todo se va a convertir en glucosa, pero no hay suficiente insulina para meterla a la célula? ¿Qué es lo que haría cuando uno hace trampa? O sea si usted hace trampa, usted quiere comer bastante carbohidratos dentro de un periodo de una hora, pero evitando el segundo disparo, o sea que antes de terminar una hora usted paró de comer, ¿no? Si iba a comer una pizza con una Coca-Cola o lo que sea, iba a ser un desastre, pues hizo su fiestón, su celebración, lo que sea, pero lo hizo en una hora, de forma de no esperar al segundo disparo del cuerpo, porque si espera el segundo disparo y la comida anterior fue alta, entonces va a haber un desastre que va a haber grasa. Este, pues lo que pasa es que si sube la glucosa mucho, glucosa, y no hay suficiente insulina para mover esa glucosa hacia las células, pues ¿qué pasa con esa glucosa? Pues pasa lo mismo que le pasa a un diabético. Un diabético tiene mucha glucosa y poca insulina, y si tiene poca insulina, ¿qué hace el cuerpo? Pues la orina. El exceso de glucosa se orina. Fíjense que uno de los problemas de los diabéticos es que están todo el día orinando. ¿Por qué orinan todo el día? Porque el cuerpo no tiene ninguna forma de disponer de esa glucosa que no sea orinándola. Así que si usted se va a dar su fiestón, ok, pues usted se da su fiestón, come lo que usted quiere comer en carbohidratos, asegurándose que la comida anterior no falte en carbohidratos, que no pase más de una hora comiendo carbohidratos para que no dispare el segundo disparo del páncreas y cualquier exceso de glucosa se va a orinar y usted no va a terminar gordito o gordita. Y esto se lo comentamos porque la verdad siempre triunfa.